Mi nombre es Néstor Pistilio, soy jefe de Servicio de Terapia Intensiva del Hospital El Cruce. Los objetivos de esta charla serán, primero, introducir el concepto de injuria pulmonar autoinducida en médicos no expertos en medicina crítica. Dos, explicar los mecanismos propuestos de insuficiencia ventilatoria en pacientes con neumonía por COVID-19. Y tres, definir una propuesta terapéutica en base a su presentación fenotípica. En el video anterior, habíamos aprendido que la ventilación mecánica es indispensable para el tratamiento de insuficiencia ventilatoria. Sin embargo, en ocasiones puede producir daño, especialmente durante el distrés. Sobre todo, el daño está directamente relacionado con el volumen y la presión inspiratoria. También habíamos aprendido el concepto de ventilación protectora, que se basa principalmente en el uso de bajo volumen tidal y limitación de la presión inspiratoria, es decir, la presión meseta. Esta estrategia no solo disminucia el riesgo de mili, sino que también reduce la mortalidad. Un trabajo experimental con ovejas realizado en 1987 por el Dr. Mascheroni, demostró que si se estimulaba el drive respiratorio a través de una inyección de salicilato de sodio en la cisterna magna del animal, las ovejas desarrollaban distrés dentro de las 24 horas. Especialmente esto ocurría si el pulmón había sido previamente injuriado. Este fenómeno se denominó lesión pulmonar autoinducida, o PCI en inglés. El aumento del esfuerzo inspiratorio, producto de la estimulación del drive respiratorio, aumenta la deformación pulmonar, lo que provoca mayor daño al violar. La injuria pulmonar autoinducida se agrava sobre todo si está aumentada la permeabilidad vascular. Esto quiere decir que la ventilación mecánica no invasiva puede potenciar el daño pulmonar, sobre todo si el esfuerzo inspiratorio no mejora o el volumen inspiratorio es elevado. En resumen, el daño pulmonar puede ser secundario de la ventilación mecánica o por una excesiva ventilación espontánea. Mientras el bilis se evita con la ventilación protectora, la injuria pulmonar autoinducida se evita con la intubación precoz y el control del drive respiratorio. Mecanismos fisiopatológicos presentivos de la insuficiencia ventilatoria por SARS-CoV-19 Por lo general, la neumonía por COVID-19 se presenta con las siguientes características clínicas. Los pacientes tienen severa hipoxemia, desproporcionada con las imágenes de tórax, falta de disnea, normocamnia, los pulmones tienen buena complacencia entre 40 y 50 ml por centímetros de agua. La evolución es prolongada de dos a tres semanas. Es muy frecuente la sobreinfección. Un estudio angiográfico demostró que en el 50% de los casos hay microtrombosis o TEP. Es muy frecuente la lesión cardíaca y la insuficiencia cardíaca, y esta es causa de fallo de estete, como también el cuadro inmunológico de hiperinflamación. Una presentación habitual es la desproporcionada hipoxia en relación a los infiltrados pulmonares, como es el caso que se presenta aquí. Posiblemente la hipoxia se explica por dos motivos. Primero, hay aumento del yun pulmonar por pérdida de la vasoconstricción hipóxica refleja. Y dos, por la presencia de micro y macro trombos en el pulmón. Por eso algunos autores sugieren la anticoagulación cuando el dimerodee está multiplicado por tres y sobre todo si se asocia con plactopelio. Aparentemente, el virus se une al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 a nivel pulmonar, lo que produce bloqueo de la vasoconstricción hipóxica refleja. Esta vasodilatación regional altera la relación ventilación-perfusión, produciendo el robo vascular desde regiones bien ventiladas a regiones mal ventiladas. Este fenómeno empeora o niveles altos de PIP. Esta presentación clínica se la denomina fenotipo L, de Lowe, que se caracteriza por bajo daño pulmonar, baja gastancia, baja relación ventilación-perfusión, baja respuesta vasoconstrictoria regional, baja respuesta a niveles altos de PIP, baja respuesta al PROM. Y lo más importante, el daño respiratorio a estos pacientes está exageradamente estimulado. En consecuencia, el volumen inspiratorio es muy elevado, entre 15 a 20 mililitros kilos, lo que puede agravar el daño pulmonar preexistente. El esfuerzo inspiratorio por lo general no es percibido, es decir, no tiene disnea, lo que puede retrasar la consulta médica e incluso postergar la intubación o lo trajear. Este volumen inspiratorio elevado, si persiste en el tiempo, puede provocar hipura pulmonar autoinducida, haciendo que el edema pulmonar aumente, caiga el PAFI y el daño se transforme en un distrés típico, lo que se conoce como fenotipo H. La forma H se caracteriza por alta en la estancia pulmonar, es decir, bajo complacencia, alto yung de derecha a izquierda, alto peso pulmonar, es decir, baja complacencia, alta reclutabilidad, alta respuesta al PROM y altos requerimientos de PIP, entre 10 a 15 centímetros de agua. ¿Cuándo debemos intubar a estos pacientes? Cuando hay signos evidentes de insuficiencia ventilatoria, cuando se fracasa la prueba de CO2 elevada, cuando hay presencia de consolidación vivasal en la tomografía, cuando hay evidencias claras de esfuerzo inspiratorio, cuando hay desacople tóraco abdominal y cuando hay una amplia variación de la PVC durante el ciclo ventilatorio. La prueba de CO2 elevada consiste en administrar oxígeno a 15 litros por minuto y observar la saturación de oxígeno. Si el paciente alcanza o supera el 95% de saturación, el paciente continuará con máscara de oxígeno, pero si no alcanza el 95%, se deberá producir intubar y ventilar de modo controlado. Esta prueba lo que pone evidencia es la presencia de yung. Cuando hay fracaso de la prueba significa que el yung es igual o mayor al 40%.